¿Existe un erotismo funcional? Realmente podría existir. ¿De qué se trata esto del erotismo funcional? Sean todos bienvenidos hoy a Mundana, donde siempre desaprender es divertido y sentir tiene sentido. Yo soy Ana Cerón, soy erotóloga, y la propuesta del día de hoy para poder ampliar nuestro criterio con respecto al placer, al erotismo, a la sensualidad, necesitamos empezar a aplicar cosas diferentes, hacer cosas diferentes, sentir cosas diferentes, para entonces tener respuestas diferentes. ¿Qué es esto del sexo funcional? La primera pregunta que te hago es, ¿a ti te funciona el sexo y el erotismo que estás teniendo? Si dices que sí, checa por qué sí. Y si hay una parte donde dices que no te funciona, checa por qué no te funciona. Hoy más que dar solamente definiciones, vamos a ver cómo es que te puede funcionar el erotismo que tú vives o por qué no te está funcionando el erotismo que tú estás viviendo, porque finalmente funciona o no funciona. Si es bueno es porque te funcionó, o si es malo es porque no te funcionó. Entonces la realidad, por eso de ahí el concepto, funcional. De acuerdo a la Real Academia, dice que se caracteriza por tener una utilidad eminentemente práctica. Por eso me encanta el concepto eminentemente práctica. Si algo tenemos, señoras y señores, en el erotismo, es una complicación de pensamiento. Y como hemos aprendido a que todo son cosas fingidas, hablando de la pornografía, o la película donde tiene que estar la chimenea, y las pieles, y el vino, y la burbuja, y la champaña, y la risa. O sea, entonces cuando estoy buscando todo esto, uno, si lo encuentro, no me garantiza que voy a tener un acercamiento satisfactorio, que me voy a sentir bien, que voy a tener la manera de responder y corresponder ante las sensaciones. Si nosotros dejáramos de poner el erotismo como algo afuera, y darte cuenta que el erotismo se vive adentro, no es tan importante, ¿qué pasa alrededor? Claro, completamente de acuerdo. Necesita ser un lugar que se vea bonito. Definitivamente, la energía de un lugar lleno de cosas que nos han... Miren, se lo estoy diciendo, miren la cara. Fíjense cómo automáticamente es el impacto que esto nos da, ¿no? Entonces, mientras tú hagas que el espacio esté lindo, no dije caro, no dije lujoso, no dije que tiene que haber algún tipo de estimulante, solamente si eres capaz de contactar con tu placer, con lo que siente tu cuerpo, y luego poderte compartir con alguien más. Entonces, lo que haces y lo que vives te funciona. No tiene que ver con tu talla, no tiene que ver con el perfume que usas. Es más, el perfume no es tan erótico, señoras y señores, por favor, para que lo tomen en cuenta, y no es opinión mía. El perfume te quita el aroma propio. Y cuando te quitas tu propio aroma, cualquier aroma puede ser agradable. Cuando tu pareja conoce tu aroma propio, el de tu genitalidad, el de tu cuerpo, el de tu sudor, el de tus caricias, en ese momento, ya es otro tipo de erotismo, porque es tuyo, ¿no? Entonces, funcional. Ese es el programa del día de hoy. Erotismo funcional. ¿Qué es eso de erotismo funcional? Como les estaba diciendo, es un principio que sí me funciona, pero para eso tengo que experimentar y tengo que experimentar conmigo primero. Entonces, el erotismo, para que sea funcional con una pareja, tiene, necesita, requiere ser conmigo primero. Y el erotismo, yo te recuerdo, que es una manera de contactarte contigo mismo y cómo hacer que tu cuerpo responda o que tú tengas la capacidad de darte cuenta cómo responde. Si tú te das cuenta cómo responde tu cuerpo y te lo estás pasando bien con alguien, ¿no te parece que estás teniendo un acercamiento? Funcionar. ¿Qué está funcionando? Yo no sé si en la alquimia sexual, yo no sé, y miren que yo soy seguidera de todo esto, pero la realidad es que cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta que no importa qué digan los más grandes libros y los más grandes autores, ¿qué dice tu cuerpo? ¿qué dice tu piel? ¿qué dices tú cuando sientes? Porque si te estás refiriendo a lo que otros dicen, nunca lo vas a poder experimentar en tu piel. Y miren, si algo, si algo a mello del taller de Yo Erótica fue precisamente que las chicas vivieron en su cuerpo, las transformaciones, sintieron otra manera de sentir, vieron, vivieron, respiraron y ya cuando es una experiencia, ya la manera en la que tu cuerpo reacciona es mucho más armoniosa, entonces deja de ser importante lo que pasa afuera porque resulta que a mí me encanta que me den un beso aquí y con gusto que me den un beso aquí. Este hombro ya es parte, no solamente de la colectividad, sino resulta que este hombro es parte de mi equipo erótico, de mis sensaciones eróticas, es el que está gobernando hoy porque quiere, entonces me funciona saber qué parte de mi cuerpo es la que está más sensible o la que más me gustaría disfrutar hoy para empezar a tener ese erotismo que funcione. ¡Ay, Ana, es que no sé qué parte! Ok, ¿qué sí te funciona? Si algo no funciona en el erotismo, primeramente es bajar con un vaso con agua, bajar con un vaso con agua y respirar. En ese momento puedes entrar en otra forma de ver y de sentir. Si tú crees que puedes pasar de una cosa a otra sin respirar, ahí es donde nos está fallando y no es funcional nuestro erotismo porque entonces estuviste todo el día en la oficina sentada, te duele el cuello o te peleaste con el señor o con la señora y nada más la ves o porque te dijo tres cosas de que ya espérate tantito, tú vas a estar bien. Necesitas respirar, necesitas respirar, necesitamos aprender a tener nuestros propios espacios y hablar de lo que te pasa y poner una raya y ver cómo tú estás, cómo tú puedes estar bien. Entonces, ¿por qué no te está funcionando en tu manera de acercarte? Porque tal vez le estás forzando demasiado. Porque tal vez estás queriendo así forzosamente orgasmar y ¿sabes qué? Tal vez no estás orgasmando no porque no puedas sentir, no estás orgasmando porque no estás conectando con la persona y cuando tú tienes un orgasmo solo, está súper. Pero para poder tener un orgasmo con otra persona también se requiere de esto que se llama confianza, abandono. ¿Por qué? Porque a la hora del orgasmo, date cuenta cómo cuando besamos, si algo nos encanta, cuando besamos, se nos doblan las piernas. O sea, nuestro cuerpo reacciona. Entonces, también necesito sentirme sentirme no solamente tet a tet, sino conectada con la persona. ¿Cómo es que estás trabajando tu conexión con tu pareja? ¿Cómo es que le estás propiciando? Y eso no quiere decir que te tengas que ir a un hotel carísimo ni uno baratísimo. Ni siquiera tienes que salir de tu casa. Tiene muchísimo que ver con tu actitud. Con la manera en que tienes tus espacios, pero también entras en placer con tu pareja en lo cotidiano y regresas a lo tuyo. Puedes crear tus propios ritmos. Hay una sola verdad. Estamos en pandemia y hay un montón de cosas que no podemos hacer y el erotismo se está quedando estancado. Eso es una realidad porque lo reportan todos los días. Lo reportamos todos los días en terapia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ok. En este espacio que tengo, dar este ir y venir de sensaciones, darle su espacio a la persona, pero también tomar nuestro espacio en el cual puedes ponerte, no sé, si te gusta ver la tele o si te gusta ver el atardecer, simplemente este contacto de estar con la otra persona. Ahorita estoy hablando de las relaciones eróticamente satisfactorias y eficientes. Ok. Entonces, pues estoy hablando de la otra persona, pero también puede ser contigo. Pero en este completo relajamiento donde tal vez estar hasta callada con el otro, solamente disfrutando, me hace sentir tan bien. Ah, entonces, como estoy bien volteo y veo a la otra persona y la veo gozar y ya estamos desde un mismo nivel de goce, ah, entonces puedo sonreír, regreso, voy, voy, vengo y empieza una ola de cosas y además de que se me empiezan a ocurrir cosas. fíjate, fíjate que me di cuenta que le gusta que solamente me ponga de espaldas y le recarga mi espalda. Ustedes saben el contacto que se tiene con una pareja tan interesante, con la pareja, para cuando solamente pones espalda con espalda y empiezas a platicar o solamente, ¿cómo se dice en español? ¿taradear? ¿taradear? ¿taradear algo, un ritmo? ¿solamente callado con otra persona? ¿solamente poniendo tu espalda? Eso empieza a hacer que los cuerpos de alguna manera se muevan. No dije que vas a acabar en el acto sexual en 10 segundos, pero si vas a empezar a sentir este bienestar, mientras no tengas un bienestar, no puedes contactar eróticamente con alguien. Creo que quieren leerme algo, ¿verdad? Porque nada más las veo escribir y escribir y escribir. Díganme, ¿qué queremos leer? Este, mira, bueno, Alejandra dice, buen día desde mi bello país, Colombia. Colombia. ¿Cómo te voy a saber si una mujer que tiene una histerectomía total no pierde el deseo sexual? ¿Cómo hago sentir un orgasmo placentero? Ok. El que te hayan quitado la matriz con o sin ovarios, te quitaron un órgano. Pero el erotismo, yo te recuerdo que los aspersores de estrógeno y el estrógeno son los que te dan el deseo y la posibilidad de un orgasmo, no tener un útero. Sí es cierto, hay contracciones en el útero, pero hay algo que se llama memoria sensorial y memoria corporal, memoria energética. Entonces, este órgano es de los más importantes de tu cuerpo, aunque ya no exista, está la memoria y a la hora de empezar a estimular lo vas a sentir. Ahora, ¿por qué no estás teniendo orgasmos? No sé si es... Bueno, la primera cosa que yo podría pensar que te está pasando es que crees que porque no tienes matriz y ovarios no puedes sentir deseo. me parece que ahí empezaría yo a desglosar para poder entrar de lleno al placer y si tienes que intelectualizar algo, solamente intelectualiza la parte de que necesitas cuestionar. No sé si te dieron suplemento de hormonas o no, pero yo no tomo suplementos y yo sugiero que bueno, eso lo tienes que hablar con tu médico, pero el deseo tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la capacidad de disfrute de la vida. Yo he dicho muchísimas veces que me parece increíble que alguien quiera tener un orgasmo cuando uno puede disfrutar de un café en la mañana o de un té o de un estirarte o de una sonrisa. Entonces, tendrías que ver cómo te relacionas con tu cuerpo, no sé qué edad tienes, no sé cómo era tu relación erótica, entonces hay muchísimas cosas, mándame un DM por favor, pero definitivamente de que puedes tener orgasmos, cariño, no tienes una idea del tipo de orgasmos. Ahora, ojo, no siempre es llegar al orgasmo, es todo lo que ocurre durante el orgasmo. En el Tao nos queda muy claro que el orgasmo puede ser el fin del juego porque todo lo demás estuvo de él y entonces es bien interesante. Me parece que vamos a tener que hacer, por favor, así recuérdeme que la semana que entra hablemos de orgasmos, ¿me pueden? Por favor, apuntar que la semana que entra vamos a hablar de orgasmos. Vamos a volver a hablar de orgasmos para que comprendamos la manera, los fundamentos y las formas de llegar a él. ¿Ok? Un abrazo para Colombia y todo el mundo que tiene la bondad de verme. Yo me estoy aquí desvistiendo, creo, solita. ¿Pero qué? ¿Tenemos otra cosa o puedo seguir con mi oretuismo funcional? Saludos de Argentina, Colombia, Sonora, del Ecuador. Un saludo a todos y de verdad el erotismo no tiene fronteras, las únicas fronteras son los límites que pones tú. Entonces date cuenta, si no estás de verdad teniendo esta satisfacción, de verdad, la intención del día de hoy es comprender que el erotismo funcional es el que a ti te funciona, el que a ti te sirve, el que tú disfrutas. Entonces, más que comprar cosas y hacer cosas es ver qué le pasa a tu cuerpo primero contigo, dos, hablarlo con tu pareja, sentirlo con tu pareja y empezar a vincularte con tu pareja. Porque hay mujeres que se ponen grandes neglilles y no tienen orgasmos, hay mujeres que con pijamas de cuadritos los tienen, hay mujeres con un cuerpo increíble y no tienen orgasmos y hay mujeres que dicen que tienen sobrepeso o que tienen un cuerpo muy redondo y lo tienen. Entonces, aquí me estás dando un estereotipo exterior y yo lo que necesito es que te des cuenta que se vive en ti el erotismo y que necesitas descubrir el tipo de erotismo, cuál es el sentido que más utilizas para vivir tu erotismo. Entonces, desde ahorita que te estoy hablando, ¿cómo estás sentada? ¿Volteaste a ver a tu pareja o ya te pusiste a ver lo que no está haciendo tu pareja? Porque si tú estás viendo el programa es ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo necesitas que funcione el erotismo? ¿Cuándo sabes que algo te funcionó? cuando tienes satisfacción. Sí, pero me gusta ser multiorgásmica. Sí, pero quedas con una sonrisa, quedas con bienestar, quedas con... Hay algo, hay algo que no se ve pero sí se nota en la satisfacción erótica sexual que te mantiene en este bienestar. te puedes arraigar te puedes arraigar al bienestar entonces es bien importante, bien importante por favor que trabajemos lo que a mí me funciona y lo que a mi pareja y a mí... Y dejen de estárselo platicando a la gente, caramba. Dejen de platicarlo. Vívanlo. Experimenten lo que sea esta complicidad nuestra. Porque además de que siempre nos comparamos con los demás y aquí no se trata de comparar. ¿Qué me querías decir? Perdón. No, bueno te comenta Guadalupe yo no tengo útero ni ovarios y disfruto el bar sino cuando tengo orgasmos. Una pregunta Lupe ¿orgasmos contigo misma o orgasmos con una pareja? Porque creo que a veces pensamos que nada más es de una u otra manera pero sí me gustaría saber a ti específicamente y si hiciste algo al respecto porque me parece que no recuerdo el nombre de la primera chica que dice que tuvo la esterectomía porque creo que aquí también no es que nadie nos sintamos más que nadie pero hay cosas que nos funcionan y la actitud tiene muchísimo que ver. ¿Ok? Te pregunta Sonia ¿hay edad para sentir el orgasmo? No hay hay orgasmos toda la vida hasta el último día de tu vida. Orgasmos sexuales porque el orgasmo es un montón de éxtasis yo te recuerdo pero el orgasmo sexual sí empieza cuando empiezas a tener estos cambios hormonales antes son muy placenteros porque bueno yo me acuerdo que yo me tocaba a los niños nos tocábamos pero era por sentir placer en la región o por el estaba frito porque estimulaba pero no había esta conexión sexual o tan de penetración más bien de erotismo y erotismo por sentir ¿no? Pero no no hay una edad te recuerdo ya lo he dicho varias veces Leonor de Aquitania a los 70 años le preguntaron ¿a qué edad deja sentir una mujer? y ella dijo no lo sé todavía apenas tengo 70 años y el otro día tuvimos un comentario de aquí ella tenía 74 años también que disfrutaba plenamente de su sexualidad entonces no, no hay una edad es muy triste pensar que el placer puede terminar porque el orgasmo no es más que placer acumuladísimo exponencial muy dirigido a la sensualidad pero el placer es placer y no hay quien dice que hasta exhalar produce un placer ok te dice Antonia hola hola me da timidez pero yo estoy 58 y la verdad aún no sé que es un orgasmo ¿cómo se llama? Marina hola Marina Antonia bienvenida al club de muchísimas no pasa nada yo creo que has experimentado mucho placer pero tienes un concepto de orgasmo si has besado estoy segura que has tenido un orgasmo lo que pasa es que tenemos muy vaginalizado el orgasmo no sé si alguna vez hayas tenido la bondad de ver alguno de los programas o si te has enterado que tal vez tú lo que estás buscando es un orgasmo clitorio me encantaría que me dijeras Antonia porque yo sí creo si has besado a alguien estoy segura segurisísima que has tenido orgasmos y si no dormida pero si estás pensando que es genitalizado y es como en las películas ahí es cuando ya no tenemos ese verdadero orgasmo sino que estamos pensando el orgasmo y el orgasmo se siente el otro día hablábamos la diferencia entre masturbarte y autorotizarte es que masturbarte es con la cabeza y te creas ideas que te podrían llevar a una sensación orgásmica mientras que el erotismo es en el cuerpo y te lleva porque lo estás viviendo no pensando entonces orgasmo tenemos que hablar un montón de orgasmo orgasmo programa la semana que entra pero recuérdenmelo por favor a mí se me va ¿qué más? te dice Yoli doctora ¿es normal que la pareja le pida a uno tener relaciones sexuales con otras personas como un trío? porque no entiendo nada hola estos son temas muy entre pareja y son decisiones que tiene que tomar la pareja pero tu pregunta claramente fue ¿cómo dijiste Adriana? que si es normal es normal que la pareja le pida a uno tener relaciones sexuales con otras personas como un trío ya hasta ahí ok normal las fantasías sexuales son normales no todas tendrían que llevarse a cabo desde mi punto de vista para tener una relación en trío si decidieras tenerla primero tendrías que tener un super acuerdo con tu pareja porque pasan muchas cosas en un trío estás viendo tener sexo con alguien estás viendo gozar de una manera diferente ojo entonces hay que tener cierta madurez y hablarlo con la pareja dos me parece que hacer un trío con alguien conocido podría ser lo peor que podrías hacer porque vas a seguir viendo esa persona entonces me parece que podría ser normal porque te está diciendo que se le ocurre no sé si es normal para ti te sientes a gusto con ello porque aquí no hay normalidades aquí es cómo te sientes lo podrías platicar con tu pareja hay parejas que se van de repente a Las Vegas o no sé a dónde o se van a París y entran a este club donde las niñas besan a las niñas y el señor le encanta y a la señora también y se queda ahí y sigue siendo parte de las fantasías como un recuerdo pero una cosa depende hasta dónde llegues si llegas a la cama o no llegas a la cama pero definitivamente si no estás a gusto con ello porque si te está haciendo ruido checa si te hace ruido en el cuerpo o en la cabeza si te hace ruido en la cabeza checate por qué te hace ruido pero si te está haciendo ruido en el cuerpo definitivamente escucha a tu cuerpo y se tiene que hablar con la pareja y muchas veces es muy triste pero nos pueden hasta decir que entonces ya nos pidieron permiso no nos avisaron pero si tú no estás a gusto con ello te suplico a nombre de toda la energía sexual del universo que no hagas algo que no quieres hacer porque de eso si te vas a arrepentir no es tanto de haberte acostado con alguien sino de haber hecho algo con lo que no estás de acuerdo y si no lo puedes resolver con tu pareja me parece que si tienes que resolverlo tú primero y luego con tu pareja o pedirle a alguien que ayude pero si esto este es un tema bien importante porque entonces las mujeres cedemos para cosas que no queremos te invitan a hacer swinger yo no tengo ningún prejuicio de nada porque no podría hacer lo que hago señoras y señores y tengo una vida y he vivido si pero tenemos que saber en donde ponemos las situaciones y hasta donde queremos llegar porque son situaciones yo conozco un club swingers yo tuve que traducir o sea conozco perfectamente bien los club swingers y conozco a las mujeres que entran y primero dicen que lo hicieron porque el marido les dijo que de todas maneras iban a entrar entonces la otra por seguirle pero que creen que muchas veces las que disfrutan son ellas y el marido se enoja entonces si creo que ese es un tema ay yo quisiera hacer por lo menos cada tres meses un programa de noche hablando de estos temas me parece que sería tan interesante ustedes saben que ustedes construyen el programa así es de que hashtag mundana nocturna si te interesa que tratemos estos temas y no sé tal vez para verano nos empecemos a dar chance una vez al mes de contestar esto porque me encantaría nos falta de interés a veces no tengo el tiempo pero si nos animamos todos ustedes mandan sus preguntas y hablamos de estos temas me parece que si son temas entre pareja para la pareja pero primero tienes que ver que onda contigo bueno te mandan saludos desde Jalisco Guatemala Uruguay Puerto Rico wow y te dicen Austria Fabiola Ana admiro tu generosidad y pasión para transmitir tus conocimientos en ti no hay mezquindad para ayudar orientar y educar celebro y bendigo tu ausencia por mejorar nuestro ser sexual y erótico recibe mi abrazo lleno de gratitud desde Sachsenburg Austria uff danke 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 wow que linda miren que linda ojo si te gusta lo que tengo yo es porque lo tienes tú y si todos levantáramos nuestra calidad de erótica señoras y señores tendríamos un mundo más funcional te recuerdo que funcional es lo que te funciona muchas muchas gracias Austria muchas gracias a todos por sus comentarios que siempre son hermosos ahora pongamos en práctica pongamos en práctica y también necesito un montón de preguntas ya sé que recibimos muchísimas pero si quisiera de verdad empezar a contestar todas ellas porque esto es lo que hace un cambio y hace que nuestro erotismo sea funcional a mí Ana Cerón la ropa apretada o demasiado alcohol para el erotismo es lo último que puedo usar lo último a ti que es lo que te mata la libido que te hace no funcional tu erotismo por favor hashtag soy parte de tu tribu que es lo que hace que no funcione tu erotismo tus creencias tu cuerpo tu estar afuera tu no saber que quieres tu no conexión platícamelo vamos a resolverlo hashtag soy parte de tu tribu y erotismo erotismo funcional como me gustaría que creamos una tendencia porque no existe así es de que ayúdame por favor hashtag erotismo funcional hagamos marquemos tendencia me parece que es un término que tendríamos que tenerlo en cada esquina como puesto de refrescos ¿no lo crees? hashtag erotismo funcional a ver cuántos logramos hoy me encantaría que de verdad creéramos una tendencia sería una locura para mí hashtag erotismo funcional ayúdame a crearla hashtag de mundana nocturna ah ok ok Artemar te comenta Ana es un placer que después de 10 años de conocerte siga disfrutando al escucharte y definitivamente el orgasmo es un deleite yo he podido disfrutarlo hasta por oler a mi pareja o sentir su piel uff que delicia que delicia que delicia y es orgásmico de verdad recibir estos comentarios y de verdad eh si gracias amo lo que hago pero todo esto es porque ustedes han atrevido a hacerlo así es de que wow muchas gracias porque hacemos entonces buen equipo a ustedes les gusta y yo amo lo que ustedes hacen vamos por buen camino ¿no? síganle ¿ya? ¿sigo yo? ok entonces estábamos hablando bueno repito sigo sigo más que repetir sigo para que algo me funcione lo tengo que probar ¿alguna vez te has comprado unos zapatos por correo por primera vez y te quedaron súper bien? si si dime cómo le hiciste porque es así el sexo tienes que sentirlo o sea cuando te dicen 27, 28, 26 y medio es sentir que me queda no me des número déjame ver qué me siento en el pie no es terrible traer un zapato que te apriete bueno la misma molestia y daño corporal que te hace traer una hora unos zapatos que te aprieten o te queden mal es el mismo efecto que causa en tu cuerpo por hora ¿te imaginas cómo estás? y luego no podemos tener orgasmo ah por cierto para los que estaban preguntando del orgasmo que las semanas que entran vamos a hablar hablaremos del piso pélvico porque muchas veces las ideas nos hacen que nos alquilocemos y no podemos tener orgasmos eso lo veremos la semana que entra hashtag soy parte de tu tribu ¿y vas a leer algo florecitas? o sigo porque tengo un montón de cosas que decir con respecto ay verdad que está list bueno pues ¿qué creen? gracias por decírmelas porque ya se están ¿ya tengo sponsor? ya está muchas gracias bueno pues ¿qué creen? efectivamente me enamoré de ellas y ya mandé a hacer unas y las vamos a poner ¿cómo se dice? Instagram Shopping o no sé cómo yo de esas cosas no sé mucho pero sí sí están hermosas y me encantaría los próximos talleres va a estar delicioso que todos usamos lo mismo sobre todo por la gran capacidad que tienes de movimiento si ese está hermoso ¿verdad? mando su correo para la primera línea mando mi correo para la primera ah ya ok vamos a hacer la línea de oro para empezar ¿sí? ok anasronerotologa arroba gmail punto com es que se me está pendular los primeros modelos los primeros modelos hay de piel digo hay bueno ya les platicaré nada más les estoy diciendo perdón que si vamos a utilizarlos no saben lo que es andar sin ropa con esto y si vamos a seguir en la cuaresma me parece que podríamos estar así más rico para el masaje de senos es delicioso porque está tan 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 gracias gracias Mili está tan tan sutil que hacerte el masaje hacerme el masaje con tela bueno ya me he metido a la regadera con esto para hacerme masaje y todo bueno no saben quien adquiere los primeros vestidos puede adquirir los primeros de la tabla ok prometo prometo que sí y saben que lo que pasa es que estoy viendo los pequeños detalles porque necesito que esté padrísimo pero muchísimas gracias para todos y ya vamos a poder todas tener la línea de ropa rica y saben que es que esto a mí me parece esto erótico sensual no sé a ustedes ¿les parece sensual esto? yo nada más de imaginarme que no traigo nada señoras y señores no saben cómo me emociona sí me están callando ok te pregunto te dice Rosaura el dolor no me permite funcionar tengo 57 y ya no sirvo uff ¿qué pasa Rosaura? ¿qué tienes? ¿fibromialgia o qué tienes? ahorita que no ¿sabes qué? ahora sí que esto parece sponsored este hay unos parches que me acaban de mandar porque supieron un dolor que traía muy fuerte si quieren luego les paso el teléfono son parches parches cuánticos que tienen ondas y de verdad me levantaron o sea sí quiero que sean mis sponsors porque no saben qué maravilla si te puedo mandar eso dime con qué te quito el dolor pero ojo de dónde viene ese dolor y comúnmente el dolor viene del anquilosamiento del cuerpo ante la memoria de lo que nos está pasando entonces necesitamos entonces necesitamos empezar a danzar todos los días si te duele todo empieza a danzar la vida y no sé cuál sea tu opinión o la de tu médico con respecto al CBD pero me parece que sería muy interesante que leyeras un poco sobre el CBD porque definitivamente te puede dar una capacidad no dije continuamente pero cuando tenemos mucho dolor nuestro cerebro y tomamos muchas pastillas nuestro cerebro deja de producir en nuestra farmacia interna todos los medicamentos que necesitamos para sentirnos bien entonces si tú te puedes relajar un poco repito no estoy promoviendo ningún CBD ni nada pero sí definitivamente la funcionalidad de este es impresionante yo sí te invito a que le preguntes a la persona que lleva tu salud cuál es su opinión porque vivir con dolor no es natural nos puede llevar a una neurosis terrible dime de qué manera podemos hacer que te sientas mejor y si estás lista para hacerlo porque uno se siente bien cuando tiene ganas ya de sentirse bien bueno no se ha contestado ok y te digo yo tuve 30 yo hace 30 años tuve un accidente muy fuerte tengo 27 lesiones en la espalda y créeme que sí puedo empatizar no me imagino lo que estás viviendo pero sí también sé que podemos quitárnoslos de alguna manera o trabajar en cómo sí te deseo que te sientas muchísimo mejor cada vez de verdad sí ok yo lo siento y comenta gracias a tu programa he aprendido a disfrutarme en solitario antes no me atreví a tocarme por creencias y tabúes en cuanto a la sexualidad me he vuelto más sensual erótica y me encanta mi cuerpo y eso Ana lo logré aquí en Mundana wow ya no puedo entrar en el grupo yo erótica y estoy esperando el próximo oh qué maravilla saca el screenshot oiga qué maravilla de verdad no saben lo que se sienten estos mensajes pero repito son muy generosas sí amo lo que hago pero también ustedes se han dedicado a hacerlo y eso es lo que hace la diferencia entre escuchar y experimentar y todas las que tienen la bondad de mandar sus comentarios es porque ya pasaron del pensamiento a la experimentación del placer y ahí es donde te enamoras del placer ok te dice plata Zaira mi sobrepeso me impide sentirme atractiva pero soy por naturaleza bastante erótica mi complejo es mi sobrepeso no sé a qué le llames sobrepeso ni necesito que me lo digas si te puedo decir que tu capacidad orgásmica no se ve limitada por lo que me estás diciendo pero necesitaríamos ver y si estoy atreviéndome a decirte algo demasiado fuerte lo lamento gracias por la confianza espero no estar haciéndolo pero a veces cuando tenemos esta capacidad sensual el sobrepeso es nuestra manera de contrarrestarlo porque pensamos que es malo entonces habría que ver si y es terrible las ganancias secundarias que tenemos los seres humanos a veces nos afectan muchísimo la vida y solamente existen dentro de nosotros que es una ganancia secundaria ok vamos a suponernos que yo tuviera tres hijos y una suegra y un marido ok y resulta que y me dicen oye como te llevas con tu suegra no nada más no no me quiere nadie no tenemos ningún tipo de vínculo la señora nada más no me quiere y todos podremos decir ay pobre pero si le escarbáramos un poquito nos daríamos cuenta que a mí me funciona que la señora no me quiera porque en lugar de llegar a decirle la señora sabe que pues vamos a estar en una relación muchísimos años vamos a aprender a tener una buena convivencia y tenemos algo en común usted y yo que amamos que es a su hijo entonces complementémonos tiene usted todo mi respeto y agradeceré lo mismo entonces empieza a cambiarlo ¿sí? pero no yo a la hora que no me llevo con mi suegra las navidades son en mi casa porque son en mi casa y yo nunca voy a la casa de mi suegra o en la casa de mi mamá no le tengo que prestar a los niños nunca le digo que no a mi mamá y tengo con que fastidiar a mi pareja entonces eso es una ganancia secundaria entonces con lo que me acabas de decir escúchate eres alguien muy sensual pero lo que te detiene es tu cuerpo entonces no será que tu cuerpo es un aliado para que no desbordes ese erotismo que sabes que tienes porque crees que vas a transgredir algún tipo de norma porque yo te voy a decir una cosa si es así cuando lo asumimos es impresionante como el cuerpo empieza a quitarse el peso y te lo dice alguien que sabe de que está hablando de esto porque me pasó entonces va a ser un privilegio de verdad de verdad va a ser un privilegio verte en yo erótica porque vas a ver lo que es aprender a sentirte y dejar de usar a tu cuerpo como una excusa para no sentir tu placer porque es en el lugar donde se siente vieja así que te invito a que descubramos otra manera tienes todo mi respeto pero de verdad si te cambias de posición te vas a dar cuenta que tal vez tu cuerpo no es el impedimento sino es el que ayuda a que no se cumpla algún mandato que traes en la mente hablaremos de mandatos también muy pronto Mari te dice yo no puedo tener un orgasmo mi pareja no me motiva ¿qué puedo hacer? ok mira Mari para disfrutar para disfrutar ok mira Mari lo primero es si no puedes tener un orgasmo con él o sola porque aquí la responsabilidad primaria para poder tener un orgasmo es conmigo si yo siento mi cuerpo sé cómo cómo responde a mi cuerpo cuándo me mojo cuándo no cuál es el proceso del erotismo es muy importante si tú no lo sientes cuanto menos lo vas a sentir con tu pareja y te voy a decir algo que ojalá y no apagues ni cambies el canal esto es tu responsabilidad si tú sabes que quieres ojo si está muy lindo que tu marido te diga o tu pareja te diga oye este cómo vamos te diga me encantas oye veo que no tienes orgasmos y que se hablara pero definitivamente esto es algo que tú tienes que resolver tú necesitas resolver porque el primer problema es que estás esperando que alguien te dé el orgasmo entonces hasta la posibilidad de dártelo tú a ti misma te la estás quitando él no tiene que darte un orgasmo tú llegas a un orgasmo si puedes con él pero si no tú llegas a tu propio orgasmo y dos no puedes tener un orgasmo vaginal cuando besa cuando te faja cuando te bebea te bebea tú cómo te sientes respiras entonces es bien importante si tú no puedes tener un orgasmo con tu pareja te invito no solamente al taller de yo erótica sino a empezar a ver cuáles son las creencias que tú tienes que te están limitando la capacidad de tener placer y la capacidad de experimentar junto con tu pareja ahora con tu pareja no sientes y me vas a decir es que mi primer novio si es que fue alguien diferente si me estimulaba si pues está muy tierno y qué bueno si lo hacen pero si tu pareja no te está estimulando como tú necesitas cariño aquí la que necesita enseñarle a tu pareja cómo le gusta ser estimulada es a ti y empieza por no le digas es que no me tocas y acuérdate que decirle cómo me gusta que me estimule no implica decirle lo que hace mal ahí está otra vez el erotismo funcional me fascina la pregunta no es el reclamo es decirle necesito de verdad conectarme más contigo necesitas ver si no te tienes un orgasmo porque es muy rápido tu pareja o porque no te estás lubricando o sea tendría que tendría que haber un montón de de preguntas que necesitaría mandarte pero la respuesta siempre está dentro de ti el orgasmo puede ser tuyo y si tu pareja no te estimula tú te puedes trepar en tu pareja ya sea de frente o sobre las nalgas y te puedes dar una más tocada masturbada erotizada y te puedes venir tres veces y vas a ver si el señor no empieza a ponerte más la espaldita desnudita si, 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 si a darle señores y ojo por favor todo esto no tiene que ver con romper nuestros valores tiene que ver con liberar nuestro cuerpo aquí no se trata de controlar nada se trata de liberar y cuando somos libres vivimos de una manera tan sutil el placer esta exacerbación que podríamos ver que no llegamos a ella es más bien la cambias por una sutileza cotidiana que te hace ofrecer el placer a flor de piel ¿no? ¿sigo o me van a leer otra cosa? sigue bueno te pregunta Patti mi libido anda perdida ¿dónde la encuentro? mi vida bienvenida al club ok tu libido está perdida tu libido está perdida bueno más bien si no estás conectada y si tal vez estás demasiado cansada no sé si está en qué época estés si acabas de tener un bebé si acabas de cambiarte de trabajo no sé cuánto sea tu situación ¿hace cuánto que te está ocurriendo esto? qué bueno que ya lo notaste ahora necesitas ver qué estás viviendo para darte cuenta no sé si me quieres mandar un mensajito o algo porque no es que se pierda el placer no se pierde si no son llaves ¿sí? ni se acaba se abandona y ahorita me acabo de encontrar aquí un gran amigo y un gran aliado todo el mundo cree que los vibradores son para meterse para esas personas que no están pudiendo tener orgasmos y demás uno de los mejores aliados es un vibrador pero no para metértelo repito no para metértelo tercera vez el vibrador no es para metértelo nada más y menos al principio es para hacer que tu piso pélvico tu cuello ¿sí? tu cuello se relaje se relaje y tu cara también porque ya hemos dicho que en la cara empieza el placer alrededor de la boca entonces si tú lo tienes suficientemente relajado vas a poder sentir delicioso el beso y vas a poder sentir la inflamación cuando empiece la circulación entonces si ustedes empiezan a jugar con un vibrador sin metérselo también va a ser algo que puede con lo que puede jugar tu pareja es que ustedes no saben lo que se siente por eso lo traje para lo de la funcionalidad no tienen si tienen uno por ahí a la mano nada más hagan lo que yo estoy haciendo y bueno van a darse cuenta de que se siente si fíjense no me estoy viendo a genitalidad solamente miren como responde el pezón ¿ok? te vas a los lados y empieza tu cuerpo entero a sentir entonces lo primero que vas a hacer para tener un erotismo funcional ¿sí? contigo misma es tomar un vibrador no tienes que ir a comprar más caro puede ser una balita ¿sí? si no agarra el teléfono ¿sí? y lo que haces es lo empiezas a usar de tal manera que en tu cuerpo entero empieces a sentir la relajación la vibración y el contacto con una sensación que no sea con las manos porque insisto que no sea con las manos muchas veces a mí me encanta que sea con las manos pero cuando están diciéndome que no pueden tener orgasmos y cosas muchas veces es porque el saber que me estoy tocando me siento sucia pero en el momento en que no me estoy tocando yo sino me está tocando un elemento y estoy haciendo una tarea en ese momento puedes perfectar uff señoras no saben lo que se siente aquí abajo por favor tomen nota señoras erotismo funcional quieren un punto de erotismo funcional ouch que barbaridad esto si es nuevo para mí fíjense no que no se pueden descubrir nuevas cosas claro que se pueden entonces espero haberte contestado y nuevamente esto del vibrador hay que estar muy relajada y el placer erótico sexual puede empezar por la boca y el cuello así es de que asegúrate de tenerlo muy relajado ay que bien se siente esto que barbaridad que buen juguete si te pregunta Daniela hola porque no puedo tener orgasmo con una penetración y si si me toca o me masturbo como hago para poder tener orgasmo con penetración ok no tengo aquí mis gráficas de vaginas y demás pero necesito que entiendas algo por favor y la semana que entra lo voy a respetir muchísimo más concreto pero necesito que te quede claro algo por favor el orgasmo vaginal es uno de los orgasmos menos comunes y posibles que tiene una mujer repito el orgasmo vaginal es el menos fácil que una mujer puede tener ¿por qué? porque la función de tu vagina ¿a poco van a ir por? ay que monada van a hacer el favor de ir por una gráfica bueno te voy platicando y ahorita te lo repito muchísimas gracias ojalá encuentres mi vagina mi reina luego me platicas la experiencia está atrás de la puerta de luna gracias ok fíjate bien ahorita te lo voy a explicar con una gráfica el gran mito que tenemos y eso es porque y esto es completamente falocéntrico pensar que un pene solamente nos puede causar un orgasmo esa es la primera pueden ser manos pueden ser lenguas y demás segundo el máximo orgasmo que tiene una mujer no es el vaginal porque es muy poco y ahorita vas a ver porque es tan poco fácil tener un orgasmo vaginal los orgasmos son clitorios y los orgasmos que tú has logrado tener y que todas hemos logrado tener cuando estamos siendo penetradas es porque estamos también estimulando la parte del clítoris ¿por qué no puedo tener yo orgasmos tan fácilmente vaginales? claro, cuando trabajamos y engrosamos el tamaño de nuestra vulva sí, sí se puede eso lo estuvimos viendo en Yoerótica pero es porque ya trabajé el músculo de tal manera que ya está gordita mi vagina y mi vulva muchas gracias ¿sí? entonces ya se siente más mira este es nuestro típico aparato reproductor pero ¿qué creen? se quedaron hasta acá creo que en la escuela nada más nos dijeron lo del útero y ahí se quedaron útero y ovarios ok primeramente este es tu útero este es tu cul de sac mejor conocido como el cervix el cuello del útero lo que se abre cuando tienes un bebé la utilidad de la vagina la única utilidad que tiene la vagina en tu cuerpo es que salga un bebé si así duele lo que duele tener un bebé imagínate si se ve bien si se está viendo bien o la pongo más grande no está bien ok si aquí es por donde sale el bebé entonces tamaño y pasa lo que pasa ojo eh el paso del tracto no duele lo que duele es la cintura el país si te amé gracias el paso del tracto no duele porque tiene pocas terminaciones nerviosas porque no nos puede doler tanto tener un hijo entonces cuando a ti te penetran te penetran en la vagina pero la entrada de la vagina es nuestro pubis y en el pubis están las conexiones a nuestro clítoris entonces a la hora que estoy yo frotando se está estimulando mi clítoris con mi vagina la vagina se estimula y por eso chorrea y si se siente la palpitación ahora hay tres puntos en la vagina donde se siente realmente un orgasmo se puede sentir aquí que es el cervix que nosotros le llamamos en el taoísmo que es el cul de sac es como el fondo de una bolsa o sea se regresa el cul de sac porque a pesar de que el bebé pasa son unas puertitas que cierran entonces es aquí tenemos aquí el cinturón medio el anillo medio que es el que ayuda a mantener la forma de la vagina y en el introito que es la entradita para las que ya nos hemos tocado nosotras y no solamente dejamos que alguien nos toque para que nos hemos tocado se siente como un tic-tic como un escaloncito como una resbaladillita como un topecito no sé cómo llamarle pues pero existe que es donde el bebé disloca hombros para salir pero bueno la entrada sí claro todo tiene un porqué todo tiene un porqué ok entonces aquí esta es la entrada de la vagina es la entrada el orificio vulvar aquí sí se siente un montón porque tengo labios vaginales que se conectan directo con mi clitoris entonces por favor señoras dejen de buscar orgasmos vaginales sobre todo si los quieres porque como los estás buscando estás pensando en otra cosa y no estás trabajando tu piso pélvico si tú quieres tener orgasmos penetrada asegúrate de trabajar tu piso pélvico y acondicionar el cuerpo completo de tu vagina y conocer todas las terminaciones que tienes y vas a ver cuántos orgasmos tienes penetrada pero no porque el pene te dé el orgasmo ojo que si te lo puede dar ya cuando tú con tu pareja empieza a jugar y te toca el corazón o te toca el pulmón o toca el cul de sac pero originalmente es desde el clitoris por favor dejen de hacerse la vida imposible y dejen de latigarse pensando en que están mal porque no pueden tener un orgasmo vaginal y muchas veces el orgasmo vaginal que crees es con punto G y el orgasmo vaginal no se da con una penetrada digo el orgasmo de punto G es rarísimo que se pueda dar con un pene comúnmente es deteniendo y tocando tocando y doblando el dedo entonces es poco fácil que se pase con un pene entonces dejemos de buscar por favor orgasmos vaginales tengamos orgasmos deja de ponerle ubicación que no orgasmos mira queda bien poner orgasmos el ejercicio de la boca que dice la esposa puede funcionar para empezar claro el ejercicio de la boca ahorita lo vuelvo a ver pásamelo que así como ah el de los besitos ok pero con ojos cerrados ok si quieren ahí voy si quieren empezar a sentir orgasmos más bien preparar su cuerpo para los orgasmos la espalda en línea recta y manda besitos y como el minuto y medio vas a empezar a sentir se va a sentir igual que estuvieras tocándote vaginalmente aquí la maestra dice que se está que te vas a sentir exactamente igual que si estuvieras tocándote con la mano bueno sabían que ella aprendió con una toronja es que me encanta porque está padrísimo lo que acabas de decir sabes que estoy bromeando este de los tantos que me has dado ese creo que sentí el más cercano a estarme tocando vaginalmente entonces entendí que puedes vaginalmente vulvarmente ah digo si nos da presumida nos presuma bien porque está así con el tocándose pues reina ahí puedes también hacerlo con otras partes de tu cuerpo no te quedas solamente en hacerlo en la vulva muy bien muy bien muy bien y te abres un poco más super exacto te abres porque te das cuenta que el placer es algo natural en ti te abres porque lo puedes controlar te abres porque te libera te libera la libertad es interior señoras entonces por favor dejen de complicarse la vida pensando que tiene su vagina que tener muchos orgasmos quieren tener orgasmos vaginales pongan atención en su parto porque una mujer a la hora que está pariendo tiene un orgasmo esta señorita que barbaridad que no sé que ponía en práctica todo la próxima vez la traigo aquí con uvas y la pongo con huevardo y hay que nos enseñe la manera verdad total si la cortan la cortan ella dime por favor te dice Carolina tengo fibromialgia los analgésicos que me envía a la clínica del dolor han hecho que pierda el interés sexual y para remate mi esposo me dejó por otro pues me volví vieja y enferma lo que me ha generado mucha confusión pues no sé si puedo recuperar mi interés sexual a ver yo voy a empezar por la mitad que es donde está el principio el marido no te dejó por alguien más joven te dejó por alguien que no fuera como tú porque no se sintió a la altura si no lo hubiera hecho de una manera diferente cuando hacemos las cosas de esa manera es porque no nos sentimos bien con lo que estamos haciendo entonces no lo ocupes como tu excusa bienvenida al club de muchas algunas somos las que dejamos algunas fueron las que nos dejaron pero eso no quiere decir él se fue pero tú te quedaste contigo con tu amor con tu capacidad erótica y todo no sé si fue tu primera pareja sexual si no fue eso no importa entonces lo primero es él no se fue con otra y te abandonó él la más vamos a dejar que él se fue y la que se quedó teniendo que resolver esto eres tú dos este tipo de pensamiento lo que va a hacer es ayudarte a que se deje de asificar tu cuerpo cuanto menos ácido tu cuerpo menos problemas con fibromialgia vas a tener la fibromialgia se causa por el exceso de estrés de qué va a pasar no traer la alarma tan puesta entonces ay oye yo voy a yo voy a empezar a vender estos parches de verdad pues mira si quieres te paso te paso porque si tengo dos amigas que tienen fibromialgia y les regalé yo los parches pues tengo que mandar tres paquetitos y si me encantó y las dos lo están usando y parece que está funcionando pero yo si soy de la idea que la fibromialgia no sé si se quite pero que la puedes manejar y controlar en el momento en que tú controlas a tu cuerpo y tu cuerpo no te controla a ti me parece que sí es definitivamente posible no sabes cómo lo lamento cómo vamos a recuperar el deseo sexual vieja ok vamos a empezar a movernos vas a empezar a avanzar vas a empezar a gustarle la vida y darte cuenta que él se fue pero tú te quedaste con tu propia vida y que tienes una gran apertura para poder vivir tu vida y tu placer me encantaría digo te podría dar 20 cosas pero creo que esto es muy privado te agradezco mucho que me lo hayas compartido pero si quieres mandame un mensaje porque hay 20 maneras de vivir una separación y la única cosa que sí puedes controlar el que se haya ido no lo vas a controlar que regrese no lo vas a controlar con quién se fue no lo vas a controlar lo único con lo que sí te vas a poder liberar y controlar tu vida es darte cuenta que la única responsabilidad que tienes es tu vida y que él se fue la que se queda con la posibilidad de amar eres tú desde mi mundo no es fácil no pero te voy a decir una cosa es menos fácil vivir como lo estás haciendo te invito a que te atrevas ¿qué pasa? ¿qué pasa si te funciona? ¿qué pasa si nos reímos de esto dentro de un año porque estás encantada con lo que te está pasando en tu vida? ¿qué pasa? si en este Pesach en esta Pascua Pascua no es una fiesta religiosa Pesach es una fiesta pagana donde está la fertilidad por eso es este Ara es una coneja es la diosa de la fertilidad darle fertilidad a tus pensamientos y los huevos los de Pascua son ofrendas de posibilidad de vida entonces no permitas que lo que haga otra persona te quite tu capacidad de vivir porque tu vida es tu responsabilidad y es una pena lamento muchísimo que te sientas así pero en esa posición creo que te vas a sentir peor y sabes que sería terrible que tal vez le darías la razón en algo porque no te conocí y creo que tú no te conoces para saber que el placer es tuyo empiezate a dar baños de tina te van a gustar camina hay muchas cosas que puedes hacer y si te interesa de verdad hay otras maneras de poder hacer las cosas y es padrísimo cuando te puedes dar el lujo de decir pero lo superé o lo mantengo bien o no me supera eso es algo que es funcional en la vida y como ya estamos hablando de erotismo es funcional que ya nos vamos creo que podemos buscar una manera funcional en nuestra vida varias personas te preguntan donde consiguen los parches donde consiguen los parches saben que no sean malitos mandenme su mandenme su anaceronerotóloga arroba gmail punto com anaceronerotóloga arroba gmail punto com llegaron para el dolor pero hay unos para sentirte con mayor fortaleza mi amigo me lo mandó también porque le dio a él este covid y para fortalecer pulmones y demás se lo puso hay este tengo una amiga con lumbalgia que hoy hay uno emocional hay uno para este para no comer con compulsión hay muchos si quieren me informo con muchísimo gusto pero creo que bien vale la pena no pierdes nada y son parches cuánticos o sea que sientes la vibración pero también está aquí curémonos sanémonos hagamos nuestra vida funcional por dios carolina te dice muchas gracias es más reconfortante escucharte ay caro gracias es más reconfortante saber que tienes sabes que te acabo de imaginar como bailarina que se movió de un lugar al otro porque a veces que nos gusta muchísimo movernos de lugar y de posición pero lo que acabas de hacer me parece que es maravilloso ya te diste cuenta la capacidad que tienes ay desarrolla la reina sabes que date chance y no sé cuántos hace cuánto tiempo que pasó pero si esto pasó hace más de dos años y lo sigues refiriendo el hecho como lo estás haciendo me parece salvo tu mejor opinión que necesitas un poquito de ayuda porque eso se va a empezar a somatizar en tu cuerpo y se va a ser patológico y no está padre que te enfermes por alguien más hay un dicho de Walter Rizzo creo que hay tres libros que podrías leer pero hay un dicho de Walter Rizzo que yo amo bueno es una sentencia de su libro Manuel para no morir de amor que dice porque si tú eres parte del pasado de tu pareja porque tu pareja sigue siendo parte de tu presente me parece que está delicioso el poder dejar a la gente que ya no corresponde y otra vez estamos en Pascua Pascua es una fiesta pagana de fertilidad de cosas que queremos hacer excelente momento para hacerlo te invito a que lo intentes no lo intentes hazlo durante un mes solamente libérate y vas a darte cuenta que guardalo en un frasquito así la sensación que traes y vas a ver que la vas a tirar no la vas a querer de vuelta de verdad señoras y señores necesitamos ser nuestra vida funcional el tema del día de hoy fue erotismo funcional pero a mí me parece que realmente la búsqueda interna es de tener una vida que nos funcione porque cuando te funcionas te puedes maravillar es otra de las cosas que a mí me encanta del erotismo funcional cuando algo te funciona cuando algo es funcional no sé tienes un comedor muy funcional me encanta porque mira que puse, que puse que quité, que traje hice la fiesta empiezas a encontrarle mil utilidades a lo que te es funcional la invitación del día de hoy es que encuentres la manera de que tu vida sea realmente funcional inmensamente feliz y que tu erotismo pueda ser realmente pleno porque esa es la manera en la que necesitamos aprender a vivir y gozar eso nos va a quitar un chorro de enfermedades y nos va a subir sí, sí, sí y nos va a subir el sistema inmune señoras y señores la vida es como te la cuentas es preciosa así es de que cuéntatela eróticamente inmensamente funcional dedícate a sentir ¿tenemos otra pregunta o ya nos vamos? es que estoy dándoles la información del correo ay, ok entonces me espero un minuto más o ya nos estamos despidiendo por favor alguien me ayuda con mensajes y si no yo sigo hablando de la funcionalidad porque recuerden que la semana que entra vamos a estar hablando de orgasmos necesito entre hoy y la semana que entra que hagamos que el erotismo funcional hashtag erotismo funcional cree una tendencia porque me parece que es una necesidad universal el tener un erotismo funcional ¿no lo crees? si tú sí lo crees por favor ayúdame con un hashtag erotismo funcional y mándaselo a todo el mundo para que lo haga si dime bueno te dicen que quieren escribir un curso contigo de lectura corporal o erotología y taoísmo ya está luego Ana Cerón erotóloga es el correo para que les demos fechas tanto del menstruo como de lectura de cuerpo y yo erótica uno repitiendo el que ya tuvimos y dos para las que siguen en el taller que ha sido un privilegio trabajar con ellas los dolores menstruales ¿se pueden disminuir con algún ejercicio? absolutamente te invito a que veas en mi en youtube el ejercicio de senos para quitar el dolor de cólicos es el el taoísta no el indigenista si quieres la semana que entra digo mándame un DM y te lo mando con muchísimo gusto y creo que es otro tema que necesitamos volver a empezar a tocar cuestiones de que pasa cuando mi cuerpo está cambiando importante dice viva que a ella le ha funcionado el masaje de senos ¿qué tal viva? ¿cuántos te haces? ¿me podrías decir por favor si lo haces una o dos veces al día? es que señoras y señores lo más increíble no me crean nada es que esto funciona y te libera no solamente te da el poder sobre tu cuerpo sino que te libera de pastillas males y cuando vives con plenitud tu menstruo también tu femenino es una manera diferente Antonia dice muchas gracias es la primera vez que te miro y en serio es genial para aprender cuando uno no conoce su cuerpo wow Antonia gracias wow que no sea la última vez por favor hashtag soy parte de tu tribu señoras y señores necesito que hagamos tendencia hashtag erotismo funcional una vez al día se los hace imagínense que se los haga dos bueno no saben lo bien que bueno saber de ti viva la vi siempre estás tan pendiente gracias por ser parte de la tribu pero sobre todo porque eres parte de porque estás integrada yo les recuerdo que la única manera de integrarnos es hacer y ser parte de algo bueno cuando nos queremos integrar es porque lo queremos hacer pero hacer estos ejercicios nos lleva a una plenitud increíble los besitos también los puedes sentir en los pezones y cualquier trabajo en pezones esto que me acabo de hacer yo con el masajeador de verdad o sea aquí abajo es que no no fíjate fíjate aquí exactamente en medio señora si tiene ay que barbaridad si tienen uno no saben lo que se siente carlos castro ay hola carlos cuando ay que linda pregunta espérate déjame acabar de este lado porque si no sé no sé a que se vaya a sentir mal aquí ay está hermoso verdad viejas ya aquí ana de oro ya está ana de oro acá todo lo que da este cuando un hombre tiene un orgasmo wow carlos me maravilla tu pregunta porque casi todo el mundo cree que tener una eyaculación es un orgasmo y si se siente muy rico eyacular he trabajado con suficientes hombres y tengo compañeros maravillosos que me han acompañado en este camino donde me han explicado perfectamente la diferencia entre uno y el otro para ellos yo te puedo decir fisiológicamente que eyacular es la emisión de semen venirte pues y se siente muy rico porque te relajas pero por eso te quedas dormido cuando tienes un orgasmo uno no tiene que ser con una erección dos no tiene que ser en el pene tres es una sensación que va increscendo que no necesariamente tiene que salir semen y no te quedas dormido te energetiza eso es eyacular entonces el hombre tiene ahora también puede tener un orgasmo eyaculando pero la sensación primordial es la de sacar la tensión cuando un hombre tiene un orgasmo es una plenita es algo que lo llena y lo suelta un hombre no se pone rígido cuando se viene cuando tiene un orgasmo sino todo su cuerpo se armoniza en un ritmo y la respiración es la respiración es profunda y larga la manera de tocar es completamente diferente te pregunto Vanessa si se suma ya nos vamos es que esto me parece sí no todas son interesantísimas es que me están diciendo que ya nos vamos yo aquí me quedo hasta lo de la cena viejas bueno ya la última no 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 si se fuma tabaco se siente menos si se fuma tabaco se siente menos que el orgasmo besar es posible que lo sientas menos pero no producto del cigarro sino que cuando ya tienes cuando ya tienes la costumbre te digo porque yo fumé cuando tienes la costumbre de fumar respiras muy profundo pero cuando no tienes el cigarro en la mano no respiras tan profundo y para tener un orgasmo hay que respirar profundo entonces la manera en la que estás fumando está creando un hábito de respirar de tal manera que no te permite tener el orgasmo empecemos por ahí vieja y no te relaja porque si tú te relajas o tienes la creencia de que te relajas cuando fumas tu cuerpo y tu condicionamiento es solamente me puedo relajar si fumo y como estás cogiendo y no fumando entonces chequen señoras cuando necesitamos algo por fuera no nos está funcionando la vida por favor erotismo funcional la única manera real de poder vivir el placer sin expectativas que nunca se logren y solamente frustraciones yo los veo la semana que entra por favor hablando de el orgasmo sigamos hablando de un erotismo funcional y me fascinaría que lográramos en mundana crear la primera tendencia con un hashtag erotismo funcional porque para mí es una misión de vida que todos tengamos un erotismo funcional que nos funcione la manera de vivir el placer la sexualidad la compañía y sobre todo el contacto que te hace sentir el éxtasis nos vemos la semana que entra ya no tenemos musiquita porque no ya me dijeron que si no nos iban a cortar el programa y te recuerdo que si algún momento te llegamos a tener un problema para conectarnos con facebook de Ana Cerón el que sigue el que sigue erotóloga Ana Cerón porque de repente me están poniendo algunas trabas te lo estoy avisando yo te veo la semana que entra disfruta la vida y asegúrate de que te funcione el erotismo para entonces poder compartirte con el otro placer nos vemos la próxima vez buenas tardes gracias